Y en ese sentido, me parecía yo, afortunadamente, tuve la fortuna de acompañar a Patricia Alonso, que es del Observatorio Feminista Clara Zetkin, ya a Silvia Núñez, al Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, cuando dieron la conferencia de prensa el sábado. Y tuve la fortuna de estar con ellas, ¿por qué lo digo? Porque creo que más que una situación lapidaria que esté pidiendo mujeres de tanta trayectoria, como son estas dos grandes mujeres, como muchas otras, que hemos impulsado nuevas legislaciones que nos permiten a las mujeres ser tratadas con dignidad, ellas pusieron el punto en las ideas, en eso que ella bien llamaba, la necesidad de capacitarnos todas y todos en un lenguaje en el que el respeto a la dignidad humana sea para todos. La ley es muy clara cuando dice que tú no puedes discriminar ni por raza, ni por sexo, ni por color de piel, ni por nivel económico, ni por cuestiones religiosas, absolutamente a nadie. Luego entonces, el comportamiento de un comunicador sí debe de observar, porque tiene los micrófonos y muchísimas personas te están escuchando, eres ejemplo, eres ejemplo de vida, eres ejemplo de lo que está saliendo de tu boca. Para los que escribimos también somos ejemplos cuando estamos escribiendo. Y aunque a veces podamos estar en desacuerdo con alguna persona, sea esta política, político comunicador de organizaciones de la sociedad civil, lo que siempre debe de permear en todos lados es el absoluto respeto a la posición del otro. Pero en ese sentido, yo creo que las solicitudes que hicieron Patricia Alonso y Silvia Núñez es lo más cuerdo que he escuchado en todo este debate. Sí, ¿verdad? De que la capacitación es lo que... Sí, certifíquense ante el órgano evaluador que es Sin Mujeres. Ahí está, está disponible para lenguaje no sexista, para lenguaje incluyente. Por otro lado, fíjate qué maravilloso, en la oportunidad más allá de la disculpa pública a las sonorenses todas, incluyendo la señora gobernadora, y aquí también me gustaría detenerme en que no es lo mismo, y de verdad lo digo, que nos lo creamos las mujeres y los hombres, no es lo mismo tener como líder del Estado a una mujer como es la gobernadora Claudia Pavlovich, que tiene un antecedente maravilloso, que es la primera senadora de la República, su señora madre, doña Alicia Arellano, a tener a un hombre dirigiendo como gobernador. De veras, es una situación muy significativa, y que nos ha costado 30 o 40 años de lucha para las que tenemos 40 o 30 y tantos años, luchando, feminista o no, luchando por los derechos de las mujeres. Eso cambia la perspectiva, si te das cuenta. Entonces, y también señalaba Silvia Núñez, que fíjate qué padre que tengas tú la oportunidad de que no solamente el señor Romano, sino también los otros compañeros de otras radios pudieran dedicar un tiempo en su agenda de medios para hablar de las leyes que impulsan los derechos de las mujeres. La ley de acceso a una vida libre de violencia y decirle a tu público qué significa, y por otro lado, la ley de igualdad entre hombres y mujeres, que son de reciente, o sea, 2007 y 2008, ambas leyes, entonces que son muy significativas y que cambian tu marco legal de actuación. Entonces, se debe de tener esta posición a favor. Corte y vuelvo, continúo con el análisis de Marilena y comentarios de la audiencia. La clara es rica en proteínas, vitaminas E y B, minerales como el hierro y el yodo. Se recomienda consumirlas tanto en dietas para bajar de peso como para estimular el crecimiento muscular, ya que lo hace de forma más efectiva y firme. Si tu régimen es muy estricto, puedes ingerirlas porque en cuatro claras hay solo 68 calorías. Además de ser deliciosas, son una buena opción para el desayuno, porque provoca sensación de saciedad y te dan la energía que necesitas a lo largo del día. Recuerda que la clave para una vida sana es una alimentación balanceada con ejercicio constante. Busca tu revista Club Cuesta Menos Chedragui en tu tienda, y recuerda, ahorros chonchos solo en Chedragui. Chedragui Cuesta Menos presentó En Chedragui Cuesta Menos ¿Sabías que? Hoy, las vacunas nos protegen contra más de 15 enfermedades peligrosas. Hace unos pocos años atrás, las vacunas nos protegían contra solo unas cuantas enfermedades. Los bebés se benefician más. Soy Gina Ibarra. Síganme en Twitter en Gina Ibarra-Mamá. En Facebook en Gina Ibarra. Y les recomiendo mi libro, Hablando de Mamá a Mamá, una guía para ser la mejor mamá. ¿Quieres disfrutar todo el verano futbolero en alta definición total? Con el nuevo Sky HD, si puedes. Solo Sky tiene toda la Copa América Centenario USA dos mil dieciséis, del tres al veintiséis de junio. Y por si fuera poco, también la Eurocopa dos mil dieciséis, del diez de junio al diez de junio. Verano futbolero con más de ochenta partidos. Suscríbete desde cero pesos en HD. Con el nuevo Sky HD, tu televisión se hace grande. Contrata al cuarenta cuarenta cero dos cero dos o al cero uno cincuenta y cinco cuarenta cuarenta cero dos cero dos. Términos y condiciones en sky.com.mx. ¿Ya oíste, Daniela? Ya no está la estación de mi compadre. Te lo dije. Las estaciones sin concesión usurpan frecuencias, violan la ley y causan interferencias que pueden resultar peligrosas. Por ejemplo, para los aviones. No, pues, con razón la cerraron. Llámale al compadre. Seguro ya se metió en un problema. No seas una estación ilegal. Acércate al IFT e infórmate en www.ift.org.mx. Instituto Federal de Telecomunicaciones. En tres años de trabajo en Sonora, más de ciento dieciocho mil alumnos ya mejoran su aprendizaje en lectura, matemáticas, arte y cultura en las escuelas de tiempo completo. Donde además niñas y niños cuentan con una alimentación nutritiva. Las mamás tienen la tranquilidad de saber que sus hijos estudian más horas y conviven en un ambiente seguro. Tres años es apenas la mitad. Vamos por mucho más para Sonora. Mover a México. Gobierno de la República. Este programa es público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa. Cano Vélez. ¿Tú qué tienes espíritu de basquetbolista? Sí, tú. En Solana Volkswagen en El Vado del Río, te llevamos a ti y a tu familia o amigos a un partido de los rayos. Ven y tramita tu crédito de lunes a sábado de esta semana. Y si queda autorizado, participas en la rifa de entrada para un partido de los rayos de Hermosillo. Visítanos en El Vado del Río en Solana Volkswagen. Llévate el vento. Está con mensualidad de 1876. El próximo sábado, daremos a conocer al ganador de los boletos. Promoción válida del 11 al 16 de abril. Aplican restricciones al 30 de abril. Millenials. Rasgos de futuros líderes. Expo Millenials 2016. Al encuentro del mañana. Música, speakers, conocimiento, tecnología. Todas las universidades, todas las opciones. Expo Millenials 2016. Al encuentro del mañana. Mayo 19. Salón Partenón del Hotel Santorin. ¡Ya viene! ¡Ya viene! ¡Próximamente! ¡Vuelve a nuestro parque infantil! ¡Nuestro parque infantil! DIF Sonora. Gobierno del Estado. Unidos, logramos más. Se equivocan los que piensan que con discursos mueven a México. Los que movemos a México somos los ciudadanos. Los que sabemos que el esfuerzo es el mejor homenaje para los nuestros. Los que llevamos a México en el rostro con orgullo. Hemos ido ganando fuerzas, tomando terreno. Nuestra participación es la solución. Atreverse el progreso, nuestra decisión. Estamos listos. Estamos haciendo la diferencia. El cambio es tuyo. Es contigo. Atrévete. PRD. Continúa la información. Proyecto Puente. Chilomiana con 46 minutos. Pero ya sabrá, tengo tantos, tantos, tanto mensaje que le dé por acá. Tanto que se quejan las tan sufridas viejas. Decir, decir el cuervito Zamora. Y si ahora y siempre les ha ido y les va muy bien. Todo es educación. Con posdata. Y Guillermo Padres cuando va a recibir su castigo por mandar secuestrar, torturar, robarle cuatro años de vida a una mujer y sembrarle droga para que siga en la cárcel donde está la gente exigiéndole y quisiera saber cuándo ha pedido disculpas. Además, también digo, yo creo que Ricardo Oseo debería ser menos severo que se acuerde cuando estaban en la XDM, la regaba muy seguido, sobre todo cuando interactuaban con la gente en los Fuegos de los Naranjeros. Está haciendo su trabajo también, digo. Está dejando oportunidad al diálogo con Sergio Romano. Digo, está haciendo su chamba. También nos quejaríamos si Ricardo Oseo Samanigo no actuara. El estir, ¿dónde está? ¿Para qué sirve? Digo, no tenemos lado. Somos redondos. Digo, está haciendo su trabajo Ricardo y lo está ejerciendo de una manera en decir, bueno, ejerció la presión sobre Telemax. Muy bien, digo, tampoco. Yo creo que hay que ser equilibrados y darle a cada quien lo que le corresponde. Está haciendo su chamba don Ricardo Oseo Samanigo, ¿no? Pero para que vea uno lo critican. ¡Qué arrogante Ricardo Oseo Samanigo! Hasta en su voz exhibe el clásico líder sobrado y retórico con su infaltable toque de soberbia. Luis Alberto, sin duda, un tipazo en comunicación y entrevista. No baja la guardia moderada para que vea. Para todos tienen el audio. No estoy mintiendo. Ahorita fui por los boletos y son los primeros tres que depositan. No, lo que pasa es que empezaron a anotar a la gente y los boletos empezaron a llegar hoy. Allí en Superautos Premier, por eso. Dice, terrible la sincronización de semáforos en Nayarit y del caso, bueno, por acá, por WhatsApp. Nelcy Mendoza, la maestra víctima de la hipersexualización sexual. Niñas y mujeres no están exentas a ser vistas como objetos sexuales. Antonio Cázares, que en los medios del Estado existe la figura del mediador, defensor, sí, totalmente, Lizeth Castillo. Las dos partes son extremistas, tanto correr a la maestra como a Sergio Romano, cada quien su opinión y cada quien su vida. ¿Por qué un sindicato tiene el poder de dar o retirar a la uniencia para que un comunicador no sindicalizado puede ejercer? Dice Luis Antonio Álvarez. ¿Por qué siempre lo ha tenido? Y digo también que bueno que hay un control y un filtro. Yo creo que el liste de aquí también va a ser más estricto en a ver a quién le da la licencia y quién está al frente al micrófono. Está bien. Los excesos son malos, pero está bien. Yo creo que el liste está jugando su papel también al respecto. Lucía Torrero. Qué buena medida, anuncia Silvia. Los ciudadanos debemos ser críticos y exigir mejores contenidos en radio y televisión. Eduardo Chávez. Supongo que en congruencia el Instituto Sonorense de la Mujer y el Municipal cancelarán Palenque de Gerardo Ortiz por violento y misógeno. Qué buena está esta. Pedro Rivera le contesta al alcalde. No hay jerarquía en Cabildo. Ante la falta de argumento, al presidente le resta responder groseramente por la regañada que le dio la semana pasada el presidente al regidor. María Elena, me queda tiempo un minutito. Conclusiones tuyas, por favor. Mira, se me antoja que este tema puede dar para mucho. La idea es no trivializarlo. Yo creo que vamos a pensar más profundamente las cosas. Creo que Silvia Núñez y Pati Alonso al frente de las organizaciones de mujeres hacen una excelente propuesta que hay que retomar. Estaría esperando cuál es la postura de la gobernadora, porque la carta está dirigida a la señora gobernadora y con copia o también dirigida a Esther Salas, que es la que tiene al mando poder cumplir con los 12 puntos de la alerta de género. Y concluiría diciendo que hoy más que nunca, como lo dijo Moisés Naim, el fin del poder, hoy como nunca es más difícil ejercer el poder y más fácil de perder. En ese sentido, cualquiera, políticos, comunicadores, tenemos que ser muy cuidadosos de lo que la ley establece. Pero la ley no se quedó con la Constitución de 1917. Hay muchas nuevas legislaciones, las de las mujeres, las de las personas con discapacidad, las personas de edad, adultos mayores, niños y niñas y todas y todos. Con diferencias de edades, con diferencias de color, de sexo, tenemos dignidad humana y debemos de ser así tratados siempre, máximo una persona que tiene el micrófono abierto. Plenamente, cerras muy bien. Gracias. El fin del poder. Nadie estamos, no somos intocables, los medios no somos intocables, no somos dueños de la verdad, somos seres humanos y nos equivocamos y estamos expuestos. Ahora bien, por ejemplo, uno sabe que tiene que guardar un buen comportamiento, punto. Uno, por ejemplo, en mi caso, sé que soy una persona expuesto públicamente, pues tengo que portarme bien siempre. Es decir, porque siempre va a haber una cámara viéndote a alguien grabando, exacto, y los ciudadanos, ojo, ahí un troll panista malinterpretando. No, yo digo que se han vuelto con más poder el ciudadano con un mic, con un teléfono que un mitin y para mí es correcto, la verdad. Es decir, me gusta mucho más esta era en donde hay una hipervigilancia que en el pasado, por espero, también hay una hipercrítica y todo se ha judicializado en redes y todo el mundo comenta y tampoco a veces todos tienen la verdad. Somos también, tendemos a estar linchando también públicamente. Entonces, obvio, es el fin del poder. Ni el más fuerte, el que era muy fuerte y se creía intocable, ya no lo es. Esto ha sido una era que ha acabado con el poder absoluto, en donde todo se vigila, todo se graba y nadie somos intocable. Y el que crea que es intocable y todopoderoso e indestructible, pues qué guamazo se va a dar cuando se caiga el ladrillo. Esto se llama no te la creas en el momento que te la crees, ya valiste. ¡Punto! ¿O no crees, mi estimado? Buenos días, ¿cómo estás? Muy bien. ¿Cómo va, Ia?